Bueno, ya empezamos entonces la grabación. Si alguno de ustedes tiene algún inconveniente, por favor nos comenten. Les voy a pedir entonces que activemos pues las cámaras, los que estamos aquí. Y hoy el orden de nuestra sesión va a ser el siguiente. Inicialmente, como ustedes ya vieron, haber generado los requerimientos, grupo por grupo va a estar presentando, va a estar listando pues como los requerimientos, me los va a comentar, para ir revisando cómo estamos en esa actividad que tenían que hacer, ¿vale? Enlistados los requerimientos. Posteriormente, vamos a ver un formato que van a utilizar, que es para identificar ese user person, la persona como usuaria o user comprado. En este caso, pues el usuario del servicio, el comprador del servicio, el textológico. Para poder ya identificar como esa propuesta o esas ofertas de valor que ustedes van a hacer. Esta herramienta que les voy a presentar es una herramienta que se utiliza mucho en administración de empresas, pero también nos ayuda a entender mucho más a ese usuario, desde más el fondo de él, para poder generar una propuesta asertiva. Y finalmente, vamos a dejar una actividad que es unas herramientas de creatividad. Porque aquí, con esto que vamos a hacer hoy, que es el tema de requerimientos, vamos a ver por terminada toda la fase de investigación, toda la fase de recolección de información, y vamos a empezar la etapa creativa. Bueno, en esta etapa, pues obviamente, como dice su nombre, vamos a desarrollar mucho la parte creativa del cerebro. Vamos a tener diferentes momentos en los cuales ustedes se van a dar cuenta que, pues digamos que sí necesitan unos movimientos ahí, para poder como desarrollar ideas cada vez mejores, y que también siempre hay mejores ideas, que no es la única. Como les digo, muchachos, por favor, abran el micrófono, abran las cámaras, porque no es chévere uno estar así, sin nadie. Entonces, espero, por favor, que las abran. Bueno, solo tengo seis estudiantes en la clase. Voy a tomar los que están allí como que asistiendo. Bueno, Santiago, que se vea. Bueno, ¿qué grupo quiere empezar entonces para compartirnos los requerimientos para poder hacer como la evaluación de lo que hicieron? Bueno, no es la evaluación, sino el análisis de lo que hicieron. ¿Arranca algún grupo o digo con cuál arrancamos? Ustedes me dicen. Tenemos poco tiempo. ¿Ninguno? Bueno, arrancamos con el grupo uno, con el grupo amarillo. Elisa, Santiago, Diego, Juan Pablo y Sebastián. Para que me digan entonces cuáles son los requerimientos que tuvieran que generar. ¿Ninguno? Ya vamos, profe, ya. Bueno, es un momento por... Perfecto. Gracias por contestar. Se van alistando, pues, entonces los demás grupos para que ahorita que entonces les pregunten podamos ir avanzando. Gracias. Profe, ¿me permites compartir pantalla, porfa? No sé cómo se hace. Creo que no puedes pasar de anfitriona porque el profe López está grabando. ¿Tú lo tienes en dónde? En MyMester, algo así. Andrés, ¿tú nos puedes permitir compartir pantalla, porfa, habilitar? No sé cómo se hace. Sí. ¿A quién le comparto pantalla? Profe, a mí, permíteme compartir pantalla, porfa. Elisa. ¿Listo? ¿Melisa? Sí, profe. Dale, ahí ya estás, prueba a ver. ¿Ya pueden ver? Sí. 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 Bueno, profe, nosotros empezamos los requerimientos. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ah, ok. Nosotros empezamos los requerimientos. Bueno, pues con esta pregunta que se deriva del problema, es cómo a través de un sistema de productos lúdicos o interactivos se puede incitar a los niños que eviten el zoológico a que aprendan sobre los animales para que llevan una experiencia enriquecedora y que capte su interés. Entonces, ah, pero primero, primero, Melisa, mostrémosle la pregunta, el problema que nosotros vamos a, está para la derecha, esa. El problema primero que nosotros detectamos es que en el zoológico hay un aprendizaje autónomo, pero no interactivo acerca de los animales, para los niños, ¿cierto? Entonces, ahí de una vez ya, digamos que concretamos la población a la que vamos a dirigir nuestro sistema de productos. Entonces, ahora sí ya con los requerimientos. Nosotros para los requerimientos los basamos todos en cuanto a las preguntas de investigación que realizamos. Entonces, por ejemplo, arriba sube el zoológico y le puedes hacer un zoológico. Eso. Entonces, primero, nosotros decimos que un requerimiento que debe cumplir nuestro sistema de productos es que debe generar una experiencia enriquecedora. ¿Le puedes hacer un poquitico de zoológico, por favor? ¿Le puedes hacer un poquitico de zoológico? Listo. Ajá. Entonces, otro es que esta experiencia enriquecedora debe aportar valor al visitante. O sea, que un requerimiento es que a través de nuestro sistema de productos debemos generar en el visitante que quiera volver al zoológico, que lo recuerde por esa experiencia que le brindó. Por otro lado, nosotros habíamos hablado en las entrevistas con los trabajadores, ellos nos comentaban que, digamos, la finalidad del zoológico, lo que el zoológico quería lograr en los visitantes, es que se les permitiera entender y comprender la riqueza natural que tiene el planeta. Entonces, este ya se convierte en un requerimiento en cuanto a que nuestro sistema de productos debe también cumplir con ese objetivo que busca el zoológico. Y también otro objetivo es generar conciencia ambiental. Entonces, ahí ya tendríamos como requerimientos de fondo, como lo que nosotros queremos lograr con lo que vamos a desarrollar. Por otro lado, como la pregunta decía, debe generar interés en los niños. Tras una investigación, nosotros encontramos que los niños, lo que mayor interés capta en los niños son las actividades lúdicas e interactivas, ¿cierto? Entonces, un poquitico a la izquierda, por favor. Entonces, bueno, encontramos que los niños necesitan tener interacción con la información del aprendizaje y, o sea, a partir de todo esto, lo que hay detrás es que este sistema debe tener un fin educativo, porque es lo que nosotros queremos que se logre, que podamos educar a los niños y que los niños se interesen por educar. Ya yendo a otros requerimientos hacia la derecha. Nosotros queremos que lo que nosotros vayamos a desarrollar sea algo diferente e innovador. Entonces, nosotros, bueno, primero dijimos como, ¿qué hay en el zoológico? ¿Qué ya existe para no repetirlo? Entonces, encontramos que hay cursos virtuales, vacaciones recreativas, presentaciones nocturnas, en algunos sectores hay parlantes y pantallas que proyectan sonidos y dan un poquito de información. Entonces, ya esto se convierte, digamos, eso ya es como algo que nos ayuda a desbastar lo que no podemos realizar. Yendo más para abajito, abajo. Este ya es como un requerimiento que viene dado, digamos, de lo que a nosotros nos interesa, o nosotros como grupo. Nosotros queremos transformar un espacio que genere poco interés para el público. ¿Cómo detectamos estos espacios? Bueno, generalmente por las preguntas que nosotros realizamos en la encuesta, encontramos que los espacios que menos interés son para el público son los que tienen mala presentación. Entonces, con mala presentación, nosotros nos referimos a que tienen, digamos, una mala visualización, o son muy pequeños, o la verdad no generan como tanta interacción con los animales. Entonces, con base a eso, nosotros dijimos, bueno, allá estamos como yendo de un zoom out, ahí estaríamos haciendo un zoom in hacia qué áreas cumplen con estas características que nosotros estamos presentando acá. Entonces, tras una investigación que nosotros realizamos, en las preguntas de investigación están las demás áreas, pero nosotros nos condujimos más hacia el área de los cocodrilos. Entonces, las principales razones fueron, bueno, encontramos que el espacio es muy estrecho, pero eso también ya nos lleva a otros requerimientos, pues nuestro sistema de productos no cuenta con un espacio que sea grande, entonces nosotros tenemos que adecuarnos a ese espacio, porque en realidad el espacio de los cocodrilos es muy pequeño. También nos encontramos con problemas estéticos. Por ejemplo, los cocodrilos solamente se venden desde una vitrina, una sola vitrina, y los vidrios están rayados. También lo que les mencionaba anteriormente, presenta una mala visualización, porque solamente se pueden ver desde un punto, y no permite ver a los cocodrilos, bueno, desde distintos ángulos, que sería, digamos, también hace parte de una experiencia como enriquecedora. Bueno, ya con respecto al aprendizaje en este espacio, nosotros encontramos que el espacio no genera emoción, dado que los cocodrilos de por sí, pues son una especie que la mayor parte del tiempo permanece inactivos, y nosotros lo que queremos es aprovechar que estos animales están interesantes. Y ya lo vamos a explicar por qué. Encontramos que tiene pocos puntos de información, o los puntos de información no se ven. La verdad, puede que estén un poco escondidos, y esto hace que la verdad, o sea, solamente visiten el área, y no terminen por aprender. Y, bueno, finalmente que no hay actividades que promuevan el aprendizaje. Y ya con respecto al animal en sí, nosotros encontramos que el cocodrilo representa una gran diversidad. Es como una de las especies que representa la diversidad que tiene el planeta. Entonces, por eso nosotros queremos que los niños aprovechen en el zoológico hay cocodrilos para que aprendan sobre esta. Es un animal exótico, representa poder, es salvaje, y bueno, y nosotros ahí resaltamos sus características. Entonces, con base a esto, pues ya tendríamos como grandes requerimientos que tenemos para ir pensando en nuestro sistema de productos. y eso sería todo. Súper chévere cómo manejaron los requerimientos. Me parece súper bien y les tengo entonces unos puntos para que los tengan en cuenta. Cuando hablan de tamaño estrecho, supongo yo pues también que están hablando del espacio donde las personas se mueven. ¿Cierto? Entonces, en ese aspecto determinen unas medidas mínimas máximas de pronto no, pero como unas medidas mínimas que usted considere que son perdón, unas medidas mínimas que pueda tener esa área, ¿sí? Para que empiecen a poner números, a cuantificar un poco. Cuando hablan de lúdico en los niños pueden identificar un poco que utilizan las personas que desarrollan productos para niños, ¿sí? Por ejemplo, el tema de color, el tema de formas. Probablemente las formas angulares no son tan amigables para los niños, ahí tendrían que ustedes revisar. De pronto, las formas deben ser más orgánicas, ¿cierto? Incluso por el mismo significado que ustedes le están dando como a la conexión entre, pues digamos que el niño pueda tener un aprendizaje, lo que ustedes es más interactivo respecto al animal, los animales nunca son, digamos, no tienen ojo triangular, no tienen unas escamas pues que sean como tan angulares. Casi siempre pues son formas orgánicas, entonces para que digamos que le den algunos parámetros más específicos todavía es. Bueno, también igual el tamaño, por ejemplo, los avisos, investiguen por ejemplo en distancia más o menos qué tamaño debería tener un aviso y de pronto tamaño de letra para que ustedes puedan tener un parámetro de decir un tamaño de letra de 20 puntos, 50 puntos, 70 puntos como mínimo para que nosotros podamos en la distancia que estamos, en la distancia que queremos lograr, podamos visualizar. Entonces, pues son unos puntos como que lo que hacen es como que pulir un poco más esto, esta, esos de ustedes, los requerimientos que ustedes han presentado y asimismo en el tema del tamaño de los niños. Tengan en cuenta que todos los niños pues tienen diferentes alturas, pero hay unos mínimos y unos máximos. El mínimo puede ser el niño que está caminando apenas más o menos dos años, bueno, caminan al año pero pues casi siempre los que ya llevan caminando solitos y que se asoman los demás están como en coche puede ser más o menos de dos años y medio tres años tal vez que ya empiezan a caminar más y de pronto los que les pueden interesar dentro del entorno pueden ser niños de no sé 11, 12 años ¿sí? Es para que tengan en cuenta. Es que nosotros también ya habíamos definido la población objetivo, objetivo, sí, de 8 a 13 años. Ideal. Entonces, para esos niños de esas edades ustedes deben tener por ejemplo cuando ustedes dicen los vidrios para que se vea más si ustedes hacen no sé una superficie y de aquí para arriba está el vidrio pues los que están de aquí para abajo se fregaron porque no alcanzaron a ver a no ser que le pongan elementos que les permitan a los más chiquitos también ver entonces es importante por ese requerimiento para que ustedes puedan tener esos parámetros eso lo ven les escriben ergonomía tamaño de tales edades y les aparece allí. me parece muy válido el tema que hayan escogido pues ya un área súper chévere entonces vamos vamos muy bien es el grupo 1 vamos súper muchas gracias sí, sufre gracias a ti con mucho gusto gracias pasamos entonces al grupo 2 vamos en orden está verde Daisy Juan Londoño Jorge Alejandro y Juan Barón ya les doy el hot ya se está bien no es cierto sí, ya lo ven sí, sí allá se ve bueno entonces nosotros a partir de nuestra pregunta problema fue que nos guiamos de los pues para crear los requerimientos entonces bueno nuestra pregunta problema la voy a volver a leer ¿cómo a partir de un sistema de productos se puede generar una experiencia lúdica que por un lado permita que las personas hagan todo el recorrido y por otro lado pueda crear una pueda crear métodos innovadores para que los visitantes no sientan monotonía y así generar motivación para visitas con mayor frecuencia del zoológico entonces nosotros a partir de eso nosotros ya escogimos nuestra nuestra población nuestra población objetivo que es de 5 a 12 años entonces debe ser apto para esta para este grupo de 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 edades obviamente debe ser algo innovador algo que el zoológico no haya hecho debe ser para nosotros eso es fundamental que sea educativo que los niños aprendan que los niños se diviertan aprendiendo y generar pues cultura de aprendizaje generar una cultura de aprendizaje para nosotros es muy importante que sea llamativo tanto para los niños como para los adultos porque como estamos trabajando con niños chiquitos la edad mayor es de 12 años entonces pues para una ida al zoológico obviamente en estas edades vas a tener que ser acompañado por un adulto ya sea el papá los abuelos los tíos bueno muchas muchas personas pero sí o sí tiene que tener el acompañamiento de un adulto entonces es muy importante que sea llamativo también para los adultos que sean algo que quieran que sus hijos nietos como ya dije experimenten para nosotros también es muy importante que sea amigable con el medio ambiente esto es uno de los requerimientos más más fuertes digo yo que nosotros en nuestro grupo hablamos de que debe ser de los más importantes por ejemplo ahora no se está usando tanto los mapas físicos que eran hechos como de papel sino que ahora están pues digitales entonces creemos que debemos seguir con esa iniciativa del medio ambiente para nosotros obviamente como ya dije debe ser educativo y enseñarle a los niños acerca de la biodiversidad del planeta y de la fauna y la flora colombiana para nosotros también es muy importante que los niños generen una cierta autonomía a la hora de hacer de usar o estar en la actividad que nosotros vamos a plantear entonces que sea que no sea por ejemplo una de nuestras ideas era lo de cambiar las cambiar las funciones en el teatro de las hormigas entonces por ejemplo si hacemos algo muy complejo muy técnico de pronto primero no va a ser fácil para los niños entender y segundo no va a ser tan divertido entonces ese es uno de los requerimientos muy importantes para nosotros que sea fácil de usar o de de percibir de estar para los niños como ya también mencioné para nosotros es muy importante que sea divertido que genere que genere diversión y o sea hasta el punto en que quieran repetir la experiencia o que tengan expectativas muy altas sobre volver a ir algo que nosotros también hablamos muy importante es que para nosotros debe ser actualizado constantemente no podemos crear algo y que simplemente se quede en eso porque precisamente una de nuestras de las cosas que descubrimos en nuestro en nuestra investigación y nuestra documentación fue que los las atracciones del zoológico a veces son muy constantes no tienen cambios entonces para nosotros es muy importante que lo que nosotros planteemos sea fácil de actualizar y que se haga nosotros también creemos que es muy importante que lo que nosotros planteemos promueva el cuidado de los animales no solo del zoológico sino de todo el planeta que los niños generen una cultura de cuidar a los animales cuidar la naturaleza y que eso digamos se vaya en los últimos años se ha ido generando más conciencia alrededor de esto y poder aportar aún más a esto y por último que de una manera indirecta a través de personas que no estén directamente en el zoológico poder pues promover a las personas que no les gusta o que no tienen el tiempo para ir a que le den una oportunidad de visitar el zoológico bueno súper chévere yo estoy viendo aquí hay unos puntos que pueden ampliar por ejemplo hay que entender y ahorita ahora que ya ustedes tienen como dos dos usuarios cierto que son los niños y pues todos los que hayan seleccionado niños van a tener los dos usuarios que es ese acompañante adulto y ese y ese niño cada uno tiene un un preferencias diferentes ¿no? por ejemplo cuando ustedes hablan de que haga el recorrido entero si ustedes ponen a un niño a que haga el recorrido entero y es algo divertido se le va a pasar el tiempo muy rápido y ellos tienen mucha más energía a pesar de que sus prácticas son más chiquitas tienen la capacidad para caminar muchísimo más tiempo los adultos somos más de pronto vulnerables al agotamiento la edad no sé y peor si llevan de pronto a los abuelitos y todo entonces como entender esas dos personas cuáles son esos gustos o esos logros o esas cosas que los ponen felices para que precisamente puedan aguantarles todo el recorrido ¿sí? entonces muchas veces ni siquiera es el hecho de que los dos estén pues así súper activos probablemente es que el niño genere una actividad y el papá pueda estar un poco más calmado o la mamá pueda estar más calmado que puedan tener también una diversión pero también un descanso ¿sí? por ejemplo antes en el zoológico había un área que era no sé si ustedes de pronto no la no la recuerdan era un área de juegos pero era más como ¿cómo les digo yo? una era como una telaraña y ellos los niños se encaramaban allí ¿no era la que estaba justo al lado de la cafetería Tigres? había uno que era al lado de la cafetería que estaba esa araña había un pueblo de juegos y los quitaron exacto entonces y había otro que era como una especie de recorrido y había otro que era como como una especie una casita unos juegos y ellos subían escalaban y daban vueltas por allí lo quitaron porque no sé sería bueno preguntar el por qué de eso pero permitía ese descanso para los papás y los abuelos y los niños botaban toda la energía allí entonces si ustedes ven son dos gustos diferentes un stop en la mitad del recorrido sería interesante que preguntaran qué pasó allí ¿cierto? porque finalmente si nosotros vamos a generar una propuesta que tenga estos dos aspectos pues deben tener en cuenta qué pasó y cuál era el comportamiento no sea accidente hay un punto cuando uno habla de productos para niños que uno habla que sea divertido hay una forma de medir la diversión y es en tiempo ¿cuánto tiempo logro o tengo esperado que ese niño o esa niña interactúe con lo que yo le estoy proponiendo? entonces por ejemplo Fisher Price dice bueno el tiempo esperado o el tiempo que mide nuestro éxito en el producto son diez minutos de interacción constante eso ya tiene un número eso ya tiene un dato que te puede decir cuánto es diversión para una persona cuánto es que el producto te conectó ¿sí? cuánto es que esa experiencia duró que si llega la persona entonces llegó caminando vio eso y se fue podemos decir o podríamos afirmar que no está siendo tan llamativo y tan divertido ¿sí? entonces ahí son puntos que también nuevamente tratar de como volverle al cuantitativo para que nos dé como dar bueno fácil de usar está bien y cuando hablas del último punto ah bueno atrás de manera indirecta a los no visitantes se puede decir que es como un generador de voz a voz algo una herramienta o algo que te permita que uno le cuente al otro sea por redes sociales o sea contado ¿sí? que al zoológico y mira que ahí está y esto y así es entonces eso lo pueden utilizar allí de resto súper bien bueno pasamos al grupo número 3 vamos a tratar de ir avanzando cancelamos al 4 bueno vamos a ver al contrario alcanzamos el grupo 3 del azul es Mario Gabriel Santiago y María José aquí le paso el a mí Santiago ahí sí bueno entonces la pregunta problema que nosotros planteamos era como a partir de un sistema de productos y acciones se puede lograr una conexión interactiva que genere emociones y experiencias en la comunidad para que se transmita el mensaje de conservación entonces pues nosotros lo que identificamos era que o sea el zoológico lo que debe hacer es mantener esa conexión esa relación con el visitante obviamente la gente se lo disfruta mucho pero la idea es fortalecerla y que se mantenga en el tiempo entonces pues ¿cómo se realiza eso? a través de la innovación que la verdad eso motiva mucho cada vez que uno visita el zoológico y ve cómo se le está invirtiendo el dinero en cosas para que la gente se pueda disfrutar la experiencia entonces todo lo que tenga que ver con infraestructura ambientación de los espacios las temáticas como por ejemplo la parte de Australia la parte de la región andina la parte de los monos que acomodaron como unas casitas entonces como que todo eso enriquece la experiencia y hace que que la gente pues vea como la inversión que se le está haciendo la importancia que se le está dando a los animales al medio ambiente y pues todo eso ayuda a transmitir el mensaje entonces la idea también de innovar este elemento de interacción nosotros pensábamos que por ejemplo uno a veces tiene preguntas de los animales y pues de pronto no esté todo el tiempo los trabajadores ahí para contar y explicar cosas por ejemplo yo he escuchado muchas veces que iba al zoológico que está el tigre blanco y el amarillo que es el naranja y la gente dice ay que porque este es blanco ay que que porque que si esta es la mamá porque el hijo salió así y no siempre está un trabajador así disponible por ahí presente en la zona pues la gente no sabe entonces por ejemplo tener un medio audiovisual un audio un letrero que puede explicar ese tipo de cosas para los animales así como ellos los tienen creo que en la zona andina no recuerdo bien tienen ese tipo de cosas para para guiar a las personas entonces pues si la idea es que el zoológico no sea simplemente el parque de animales sino una plataforma de encuentro ciudadano donde se pueda tocar los sentimientos de las personas y pues las relaciones emocionales con la sociedad nosotros aquí destacamos la palabra comunidad porque la idea no es solo que le llegue a los careños sino también a las personas que de Colombia y del mundo una de las personas que entrevistábamos era Bogotá y él decía yo cada que vengo a Cali vengo aquí al zoológico y que le parecía muy grato ver cada vez que él viene ver los cambios también tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona del extranjero de otro país y él dijo la verdad este ha sido de los mejores zoológicos del mundo que yo he visitado entonces pues esto viene a ser una plataforma ya mundial la gente tiene el zoológico de Cali como un referente mundial y pues la idea es tenerlo en constante innovación y mejora entonces la idea es brindar un buen servicio y que es un buen servicio que genere experiencias interacciones con el visitante que se creen los lazos entonces por ejemplo la gente no simplemente va a ver los animales sino que ya trascienda que por ejemplo se crea esa conexión entre las personas entonces la gente le dice ay ese mico me parece a tu tío ay ese me parece a yo no sé quién también lograr esto a través del acompañamiento con los trabajadores que por ejemplo estén por ahí presentes si alguien tiene dudas como lo que les decía el tigre y también decíamos que se debe observar y estudiar que genere interacciones con el visitante porque de cosas tan simples como un aspersor de agua se ya eso crea la experiencia por ejemplo y Gino nos comentaba que ellos prendían un aspersor de agua para echarle agua a las matas y pues en las horas de la mañana para que no se pierda la vaporización pero que con solo prenderlo media horita a las 11 de la mañana un ratico los niños iban y jugaban a esquivar el agua y entonces pues es algo que ellos se disfrutan a partir de algo tan simple como prender un aspersor de agua entonces la idea es verbalizar los espacios ver qué provecho se le puede sacar a todas estas pequeñas acciones para que se cree esa interacción con el visitante que al final es lo que la gente se disfruta y pues nosotros habíamos dicho que íbamos a generar una serie de acciones o sea un sistema de productos y acciones o sea la idea es que cual sea que sea la cosa que decíamos elegir pues tenga todo esto en cuenta entonces también como esto es para la comunidad y vemos que aquí hay gente tanto de Colombia como del mundo entonces pues no solamente que la idea sea ir al zoológico para tú entender el mensaje de conservación ese mensaje que transmite el zoológico sino también a través de las redes sociales y pues hacer mucho provecho a las redes sociales y medios de comunicación entonces por ejemplo en el zoológico de San Diego ellos tienen cámaras en vivo de los animales digamos este es el del tigre pero pues aquí no está en este momento el oso polar o sea en este momento estamos viendo en vivo lo que está haciendo el oso polar en San Diego y pues la verdad no sé pero a mí me pareció muy chévere ver qué está haciendo ese animal en este momento y como que me motivé a ir al zoológico sin necesidad de yo estar allá sin necesidad de que ellos haga una publicidad solo puedes ver todos los animales que quiero la jirafa entonces son como estas pequeñas ideas que hay que tener en cuenta como esta serie este sistema de acciones y pues eso que genera relación con con interacción con el visitante sin yo estar allá me motiva a ir o por ejemplo pues en el zoológico de Nueva Zelanda tú puedes pasar una noche en el zoológico o programar una visita eso es programado eso está súper bien estructurado tú puedes interactuar así con los animales pues eso se tiene que estudiar muy bien pero entonces es ver qué tipo de acciones podemos hacer para interactuar con las personas también desde luego tuvimos en cuenta la generación de espacios así como lo que es la zona andina entonces por ejemplo si la zona de los cocodrilos sería una zona muy plana la zona de las serpientes que esa siempre se ha mantenido igual desde que yo conozco el zoológico que es esa cabañita y es darle la vuelta a la serpiente o sea es un espacio muy aprovechable que se puede ampliar una zona de que se le puede explotar mucho potencial entonces pues obviamente todavía no hemos definido qué espacio o qué acciones vamos a tener en cuenta pero la idea es lo que les decía que genere esa interacción y que esté diseñado para la comunidad tanto para los niños como para los adultos y bueno obviamente todo lo que generemos si se construye un nuevo espacio debe tener muy en cuenta el medio ambiente entonces por ejemplo si vamos a poner esas cosas interactivas que tienen los espacios como lo de la región andina que por ahí tiene una marimba o tiene esos juegos que los niños ven eso tiene que ser ecoamigable digamos también teníamos pensado como actividades que que eduquen como ese mensaje medioambiental entonces por ejemplo yo les les ponía el ejemplo a mis compañeros poner unas no sé unos materiales reciclables hechos de plástico que la gente pueda armar cosas con ellos y que que digan ay yo puedo coger cosas de mi casa hacer lo mismo y que digamos con esas cosas materiales que la gente arme un vaso o arme que un niño arme un juguete a partir de unas pues de unos pedazos de plástico reciclables entonces eso es interacción y te da a entender el mensaje del reciclaje sin que te lo esté diciendo un cartel sin que te lo esté diciendo una persona y que la persona misma pueda decir yo puedo hacer esto en mi casa se puede sacar mucho provecho del reciclaje entonces son ese tipo de cosas en las que hemos pensado entonces buscar cosas que enseñan cómo cómo se puede generar esa conciencia ambiental desde luego aprovechar las redes sociales los espacios del zoológico que se pueda mejorar que tengan todo esto en cuenta digamos yo le decía a los compañeros que de pronto el zoológico podría hacer más no sé como más publicidad en esas digamos ellos la otra vez hicieron una actividad con las familias que salvando el medio ambiente entonces que fueron 100 familias a sembrar árboles a recuperar un espacio ambiental y digamos que si eso tuviera como más publicidad que la ciudad se entere más de eso pues por lo menos yo por mi parte nunca había escuchado ese tipo de actividades que hace el zoológico pero entonces como que eso motiva y le da entender a la ciudadanía que el zoológico no simplemente está para mostrar los animales sino que es la entidad que se encarga de promover el medio ambiente y de cuidarlo y también pensamos por último se me fue pero bueno sí a grandes rasgos esto es lo que lo que hemos pensado que debe tener cualquiera de las acciones que vayamos a realizar para para el zoológico para mejorar perfecto bueno Santiago super veo que emplearon super chévere todas las analizaron muy bien todos los como los requerimientos nuevamente están bastante conceptuales hay unos que ustedes de pronto podrían ir cuantificando dándoles como unos parámetros en los elementos de interacción pueden ustedes así como lo decían lo del tigre tener algunas preguntas frecuentes para que obviamente puedan que pueda hacer de fácil interacción y que no esté de pronto cada persona interaciendo sino que puedan todas las personas que están en la zona escuchar para pues digamos que ahí ya ustedes determinarían digamos que ese elemento cuántas personas alcanza a tener al mismo tiempo porque digamos que si son varios elementos todos están en un espacio pues abierto pero pues digamos el vidrio donde están animales pequeños entonces como podría ser ese punto en el cual todos están tratando pues de interactuar con el elemento o de pronto ese elemento hace que todos puedan poner esa respuesta esa información ¿por qué lo digo? porque digamos que hay una dificultad en zoológico y es el tema de la cantidad de gente que podría estar presencial con las personas entonces digamos que y eso es para todos no deben contar con con las personas que estén en el zoológico que puedan ser partícipes frecuentes o interacción con las con los visitantes porque pues digamos que ellos tienen una serie de actividades y yo creo que eso lo venimos entendiendo un poco más a profundidad que son mucho más de interacción con el animal es decir de cuidarlos de no sé de limpiarlos del hábitat de los alimentos de vacunas de bueno todo lo que realmente es adentro o en el back del zoológico que pues digamos que las personas no lo entienden no lo comprenden algunos de pronto ni les interesa pero entonces es entender eso de aquí para allá como nosotros participamos en la interacción con las personas permitiendo que esto de atrás siga funcionando y adicional a eso pues también no lo he escuchado ninguno de los tres grupos que han participado y es un tema de que no haya un grupo de gente muy como se dice un cúmulo de gente ¿por qué? pues porque obviamente si hay si hay un cúmulo de gente pues estamos en COVID estamos en un tema de virus de contaminación no pueden estar todos junticos entonces también piensen un poquitico en eso tengan un número que es dos metros de distancia en la interacción entre las personas ¿sí? para que puedan hacer la acción el tema de crear lazos familiares está está ahí como el punto pues digamos de la idea pero entonces es como como ya como después irlo como determinando en cuanto pues tanto a las personas que van y tú hablas de las redes sociales y ahí pueden conectar una cosa con la otra digamos que sea algo divertido pero entonces lo conectan con redes sociales las personas que están en el zoológico y vieron al mijo que se parece al tío entonces tomaron la foto y la subieron entonces taggearon al tío y el tío se dio cuenta que estuvieron en el zoológico y sí entonces como generar esa conexión allí de pronto igual solamente generando descomodidades a partir de lo que ustedes están proponiendo el tema del reciclaje y las manualidades es algo muy válido porque puede ser algo interactivo generar conexión generar un recuerdo sobre algo sobre el zoológico pueden estar los adultos pueden estar quietos los niños pueden estar en actividad haciendo su tema lúdico incluso de pronto puede ser una propuesta que o sea automático que las personas no sé inventando algo que puedan poner pagar por ese kit digamos de manualidades y lleguen ya con todo su combo completo pues de actividad y puedan realizarlo de una forma muy autónoma o compartido con con los familiares mientras los otros también están descansando y se llevan ese recuerdo pero no es lo mismo uno comprar un peluche en la salida que de pronto generar algo que ellos mismos han realizado entonces de pronto para que lo tengas en cuenta allí como son muchas ideas sueltas que veo muy válidas pero entonces trata como de empezar traten de empezar como a conectarlas como a unirlas para que las ideas se les vayan como generando como un sistema de productos como varios elementos que puedan como congruir en el mismo objetivo lo que entiendo pues no perder como esa conexión con el visitante bueno muy chévere super yo creo que alcanzamos por lo menos a escuchar los requerimientos del grupo 4 solamente escucharlos y yo le mando como la el feedback se los puedo enviar entonces ahorita y vamos a ver si el grupo en rojo y naranja podemos verlo pues cuando termine la charla ¿listo? para que no se nos queden por fuera entonces escucho al grupo morado que viene siendo Daniel, Juanita, Julián y Ana María ¿a quién le doy el anfitrión? a mí por favor ¿listo? ¿ya están viendo la pantalla? ok dale profe ok entonces pues después de la investigación que nosotros realizamos encontramos que la información la relación y la interacción que hay entre los niños y los animales en el zoológico era muy mínima entonces de esta manera no se podía generar un vínculo en lo que eran los niños con tanto con el medio ambiente como con los animales ¿no? entonces la pregunta que nosotros planteamos fue ¿cómo a través de un sistema de productos lúdicos podemos generar una interacción innovadora entre los niños de edades entre los 3 y los 12 años con los animales para que de esta manera formen conexiones que no solo les permita visitar el zoológico de Cali de la manera más frecuente sino también tener una conciencia de respeto por los animales y el medio ambiente los requerimientos para esto fueron que tiene que ser algo que sea apto para los niños entre las edades de 13 años también no puede ser peligroso debido a que lo principal es velar por la seguridad de los niños nosotros decidimos que fuera con una paleta de colores llamativa de esta manera podemos llamar más la atención de los niños y que se permitan incluirse más en esas actividades también decidimos que se deben utilizar materiales reciclables de esta manera vamos generando conciencia también en los niños de un mejor que se debe tener un mejor cuidado con lo que es el medio ambiente también debe ser fácil de usar porque pues tenemos en cuenta que son niños pequeños entonces tiene que ser utilizado de una manera lo más fácil en lo que lo puedan entender y utilizar y las instrucciones obviamente deben ser bastante claras también tenemos en cuenta lo que es la durabilidad que es el tiempo que vamos a emplear tiene que ser el tiempo necesario para que podamos generar esos vínculos entre los niños y pues el medio ambiente y los animales y de esta manera podemos también crear una conciencia desde tan pequeñas edades por lo que son los animales del zoológico y pues también buscar que todo esto se pueda hacer de la manera más educativa para que los niños puedan sacar gran ejemplo de estas de lo que son estas actividades que se que se que se buscan realizar para mejorar estos vínculos entre ellos y y lo que es el zoológico de Cali y los animales y el medio ambiente pero entonces pues esos eran los requerimientos que nosotros planteamos para para esta pregunta que pues como objetivo final tiene generar conciencia crear vínculos con con todo lo que es el zoológico de Cali con el objetivo de de que puedan aprender a visitar estos lugares de una manera más frecuente y pues también generando ese esa conciencia por los animales digámoslo así profe entonces pues eso es lo que nosotros planteamos bueno los requerimientos alcanzar el feedback en los requerimientos puede ser mucho más amplio muchísimo más amplio son requerimientos muy puntuales pero están muy cortos recuerden que pueden utilizar lo que yo les planteé la vez pasada requerimientos de uso de función de interacción veo algunos pero pues tienen que ampliarlos mucho más cuérense de los tamaños de las personas de los que van a interactuar la ergonomía cuando ustedes nos hablan de que no puede ser peligroso deben ser más específicos qué quiere decir esto que no debe tener ángulos que temperatura debe tener máximo mínimo que materiales no puede tener si yo hago ustedes se acuerdan no sé si les he tocado la generación de ustedes los columpios los rodaderos metálicos eso era quemada fija eso era mano ardiente porque pues obviamente los que se inventaron esos huecos hace muchísimos años pues utilizando ese material pero no tuvieron en cuenta que eso podría ser muy peligroso y ahora por eso ustedes ven los rodaderos de plástico exactamente incluso son unos plásticos que son especiales para que no no absorban tanto la temperatura entonces siente que son aspectos que uno dice ah sí eso es así no eso hay que escribirlo ¿por qué? porque cuando uno está diseñando después se le pasa y yo cuando entonces vaya a revisar o cuando el niño ustedes ya diseñan y todo listo perfecto y va un niño y se corta porque es que resulta que no sé a ustedes se les pasó y se les olvidó que ese requerimiento era específico de que no podía tener ángulos láminas vueltas y estos materiales ponen unos lazos unas lianas y resulta que no falta el niñito que se enredó allí no sé muchas formas de generar peligro para que lo tengan en cuenta colores llamativos ¿cuáles? ¿sí? es bueno tener eso específico ¿por qué? para una persona puede llamarte un café pero de pronto me diría no eso no es así bueno entonces dime cuáles son ¿sí? pónganlo muy claro fácil entender y usar ustedes tienen unos niños entre los 3 12 años y los 12 exacto pero entre los 3 y los 5 todavía no te leen los niños a partir de los 6 años que ya están en 7 años que están en primero ya están aprendiendo a leer entonces tengan en cuenta eso si ustedes quieren que ellos interactúen que ellos entiendan que ellos lo usen pueden ayudarle también a que ellos lean sin leer o sea no con los números no con las no con las letras para que entiendan qué es lo que ustedes quieren que haga o qué es lo que ustedes quieren comunicar entonces si van a utilizar estas personas estos chicos chiquitos les deben tener en cuenta ese punto tiempo de generación de vínculos tú hablabas algo de algo del tiempo ya durabilidad que el tiempo empleado sea el necesario para generar vínculos tienen que ser mucho más específicos en ese punto tanto en el tiempo como el vínculo qué quiere decir el vínculo tiene que ampliarlo un poco más nuevamente esto lo que les va a ayudar es a hacer mucho más o facilitarles mucho más en el proceso de diseño ¿listo? alcancé a darles el título entonces esperemos ahora cuando termine la charla alcanzamos a hacer la transición para pasar con el grupo rojo y el grupo naranja que Andrés me regala media horita ya después cuando termine la charla entonces sigo con estos dos grupos ok dale bro bueno bueno entonces nos vemos pues en la charla que alcanzamos ok buenos días entonces los invito a que nos unamos al link que les pasé les voy a volver a pasar nuevamente el último link confirmando precisamente que estamos alineados ingresamos ahí dura una hora y a la hora volvemos otra vez a a nuestro enlace tradicional donde estamos en este momento y terminamos el el ciclo de evaluación de los proyectos y luego seguimos con el ciclo de pensamiento sistémico entonces ya nos vemos en una hora nuevamente aquí en este en este link vámonos al otro que les acabo de pasar al al link de la reunión de de la conferencia donde vamos de la conferencia después vamos un ya lo es lo lo o lo lo Gracias por ver el video.